Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Patti López de la Cerda y les doy la bienvenida a una emisión más de Récord Top 5 con la mejor información deportiva. Comenzamos con el número 5. El argentino Lionel Messi fue designado el mejor goleador del mundo 2012 por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol gracias a sus 23 tantos conseguidos con el Barcelona en torneos internacionales y con su selección, superando los 21 de Neymar y los 17 de Ibrahimovic, Falcao y Cristiano Ronaldo. Esta es además la mejor marca desde 1991 cuando esta federación comenzó a tomar este registro y lo ubica a dos tantos de Récord Absoluto en posesión del británico Vivian John Woodward desde 1909. En la lista también aparecen los mexicanos Oribe Peralta y Javier Hernández ubicados en el puesto 16 y 19 respectivamente, ambos con 10 goles. En el número 4, luego de la polémica en la que se vio inmerso Jorge Vergara en el partido de ida de los cuartos de final ante el Toluca, donde se encaró con un aficionado en los palcos del Omni Live, Johan Cruyff, asesor de las Chivas, dijo que no es el aspecto que quieren dar, pues tienen que mostrar una imagen de tranquilidad y de usar el cerebro. Respecto a la discusión entre Jon Banship y el dueño de las Chivas, el asesor holandés señaló que sería absurdo que el mundo se estuviera viendo todo el tiempo y dijo que las discusiones no son malas, pues lo preocupante sería que las cosas no se hablaran de frente. En el número 3, mañana comienza la quinta jornada de la Champions League 2012-2013 con grandes encuentros. Manchester United visita el Galatasaray sin equipo completo, pero sí con Javier Hernández. El Barcelona estará jugando en el campo congelado del Spartak de Moscú, mientras que el Valencia, donde milita Andrés Guardado, estará recibiendo al temible Bayern Munich. Otro de los grandes duelos de mañana es el del actual campeón, el Chelsea, que estará visitando al siempre complicado campo de la Juventus. En el número 2, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales de la Liga MX. Los calificados a la siguiente ronda, Toluca, León, Xolos y América, determinaron que los encuentros se estarán llevando a cabo en jueves y en domingo. Los partidos de ida serán América contra Toluca el jueves 22 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Azteca. Ese mismo día, León recibirá a los Xolos en punto de las 21 horas en el Estadio Noucán. En la vuelta, el Toluca le hará los honores a la América el domingo 25 de noviembre al mediodía en el Estadio Nemesio 10 y el segundo finalista de la apertura 2012 de la Liga MX se definirá el mismo domingo cuando los Xolos reciban a León a las 18.30 horas en el Estadio Caliente. Y llegamos al número 1. Con dos goles de Carlos Vela, Miquel González y Gonzalo Castro, la Real Sociedad aplastó al Rayo Vallecano en el juego que cerró la jornada 12 de la Liga BBVA. Carlos Vela abrió el marcador al minuto 31 y un minuto después elevó la ventaja de la Real Sociedad sobre el Rayo 2x0. Miquel González puso el 3x0 al minuto 61 y Gonzalo Castro cerró al minuto 77. Carlos Vela se retiró del terreno de juego en el minuto 80 en medio de una sonora ovación de parte de los seguidores del conjunto Donostierra que disfrutaron de lo lindo la actuación del bombardero mexicano. Con este triunfo, la Real Sociedad alcanzó precisamente al Rayo Vallecano y al Getafe con 16 puntos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Patti López de la Cerda y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva a través de Top 5. ¡Suscríbete al canal!